Podréis aprender y podréis conocer un poco más cómo avanzar dentro del mundo del trail running y con la finalidad de que al día de mañana podáis hacer diferentes carreras, diferentes entrenos con mayor seguridad y lo más importante, mejorar, mejorar para disfrutar mucho más en la naturaleza. Para mí la montaña es un todo, un todo en el sentido de que son muchos engranajes que se fusionan. Vamos a explicar lo que es la alimentación enfocada a deporte y por ello lo primero es conocer un poco cuál es la diferencia entre la alimentación de un deportista y la alimentación de una persona sedentaria.